Ya sabéis que yo soy un consejero nuevo, con mucha ilusión, y tengo que decir a todos los marileños que nuestra sanidad funciona perfectamente. Se ha demostrado rápidamente. Anoche sabemos que estamos andando a la hora de calor, con problemas, la gente necesita información, y lo primero que hicimos fue ver la llamada del 112. Esa llamada se ha cambiado radicalmente desde anoche, rápidamente, gracias a la colaboración de nuestro gerente del 112 y de todo su equipo. Y ahora, cuando llamamos al 112, el primer mensaje que sale es la ayuda que podemos dar a cualquier persona que necesita información de calor. Y después, si es una emergencia, se contesta de otra forma. Si llamáis al 112, saldrá ese mensaje, marque el 1, y al marcar el 1, inmediatamente se conecta con el 061 y sale una profesional contando los consejos a la persona que está haciendo. No es una voz grabada, es una profesional, es la humanización que queremos hacer con la asistencia sanitaria en Madrid, la eficacia, la rapidez de actuar ante la situación de la hora de calor. Gracias a la Consejería de Sanidad y a la Consejería de Presidencia, y bueno, al 1 o 2, como es lógico. ¿Qué valencia hacéis de la llave? La verdad es que en los últimos días, desde el pasado jueves a las 8 de la tarde, cuando pusimos en marcha esta, digamos, atención especial por ola de calor. Llevamos en este momento 42 personas afectadas por golpes de calor o insolación. Y luego es verdad que hay bastantes lipotimias, un número importante. Podemos decir que un 35% más de lipotimias que las que se producen en un día normal del año, pongamos un mes de marzo, por ejemplo. Se siguen recibiendo con síntomas de mareos, de vómitos, de gente que incluso pierde el conocimiento. Y lo que hacemos siempre es poner consejos de no hacer ejercicio en las horas centrales del día, no exponerse al sol, y sobre todo dedicado a personas mayores y a niños también, de zona foca. Y una persona mayor puede ser que no pide agua porque tiene alterado la fórmula. O sea, es importantísimo la hidratación. Una persona mayor a las 4 de la tarde no se queda dormida porque vea la película. Se puede quedar dormida porque le falta agua. Y hay que darles agua porque si no, esa deshidratación puede desencadenarle problemas renales, problemas cardíacos. El consejo, pues lo que ha dado Quiroga, pero además el agua. Por favor, no tengan miedo. Agua, pero por fuera y por dentro. Entonces, el agua para hidratarnos por dentro y paños de agua fresca en la frente, en las muñecas. Todos estos consejos los dan los profesionales del C-261 a la vez que se llama alumno 1-2. Y por muchas veces que lo digamos, nunca se dan demasiadas para que la gente sepa lo que hace en esa situación. Gracias.